¿Qué dices? ¡Exitores! ¡Muerda la gente en la oscura! ¡Aquí está los ocultores! ¡No sabía, no sabía! ¡Perdón! ¡Ahora se ha abrido! ¡Dice así! Me querido un mayor puente de verte y a tocarme En todo con mi amor y sin felicidad Una mujer con experiencia Y un pedido, sabiando en su vida Cuando yo te conocí de tan pobre Sin saber que no puedo al cielo lavar En todo con mi amor no me regresa En todo con mi amor no me regresa Un pedido, sabiando en su vida ¡Ahora se ha abrido! Una mujer con experiencia ¡Y un pedido, sabiando en su vida! ¡Andada, con alguien y sin felicidad! needle, sabiando en su vida ¡Ahora se ha abído! ¡ctorito, sabiando en su vida! y mi corazón de la seriedad y de los dos se encuentren en el horario El tronco no me abro y sin herida, no me abro y sin herida, no me abro y sin herida, no me abro y sin herida. Hoy tengo que pagar ese dedo, me abro y me abro y me abro, no me abro y me abro. No me abro y sin herida, 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 tu 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 vengo, de cárcel de vida y nos metamos al lado eh siguin nos siguin, siguin nos siguin ¡Suscríbete al canal!